El Viento y Tú La música me acompaña cuando solo tú estás La música de tu cuerpo saldrá Mi piel lo atardará Y así llenará las noches de amor La música día y noche junto a mí sentiré El sol y el mar en mis sueños tendré Y viajar podré porque con tu ser Tengo música En tus ojos claros tengo música En tu boca fresca tengo música La música me acompaña cuando solo tú estás La música de tu cuerpo saldrá Mi piel lo atardará Y así llenará las noches de amor La música día y noche junto a mí sentiré El sol y el mar en mis sueños tendré Y viajar podré porque con tu ser Tengo música La 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 música Gracias.